Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy sobre productividad quiero compartir un consejo que es no podemos llegar a todo, centrémonos en aquello que sepamos que vamos a ofrecer la máxima calidad. Este consejo está basado en error mío como emprendedor que he cometido en múltiples ocasiones al aceptar todo tipo de proyectos, colaboraciones y tareas que me llegaban diciendo que sí a casi cualquier negocio que me llegaba sin plantear un espíritu crítico y un análisis que se debe realizar siempre de cuántos recursos me va a traer un nuevo proyecto o una nueva tarea, qué implicaciones tiene dentro de todo lo que ya estoy haciendo y si soy capaz de abarcarlo. Entonces, con cada nueva tarea que se nos llegue tenemos que desarrollar un espíritu crítico y de análisis donde tengamos muy controlados todos los detalles, donde planifiquemos adecuadamente porque si intentamos abarcarlo todo nos veremos sobrepasados y al vernos sobrepasados nos veremos que al final no llegaremos a tiempo para entregar los proyectos, nos llevará a no tener controlados todos los detalles lo cual ante imprevistos de última hora nos puede desmontar absolutamente y el tener prisas, el tener estrés, el decir llego, llego, llego y esa precipitación nos llevará a no ofrecer la suficiente calidad o incluso la mediocridad la cual nos puede inundir en un negocio porque ante un cliente que se le haya ofrecido un servicio mediocre ya podemos apagar la empresa y la podemos cerrar porque no iremos a ninguna parte. Por contra, si nos centramos en abarcar menos proyectos pero que estos estén completamente planificados que tengamos controlados hasta el mínimo detalle porque los detalles al fin y al cabo son el valor añadido que nosotros vamos a ofrecer a nuestros clientes para que estén muy contentos y satisfechos, el tenerlo todo controlado nos puede solventar de cualquier problema de imprevisto de última hora y el aprender a saber decir que no en muchos momentos para centrarnos en proyectos más grandes, mejor preparados y de mejor calidad nos va a llevar bastante más lejos. Sé que ese ímpetu por querer aceptarlo todo es absolutamente generalizado no creo que haya sido yo el único emprendedor que ha metido la pata al respecto pero en cuanto yo he aprendido que hay que aprender a decir que no, hay que tomar decisiones muy razonadas sobre qué nos llega de si lo aceptamos o no lo aceptamos y hay que aprender a sacrificar posibles nuevos negocios en pos de ofrecer siempre nuestra máxima calidad de trabajo eso al final con el tiempo a mí me ha servido mucho aprender esta lección. Espero que este consejo de no intentar abarcarlo todo, mantener un mayor espíritu crítico e intentar centrarnos en ofrecer la máxima calidad a nuestros clientes os haya gustado si es así por favor un me gusta, un like, un más uno, un compartir entre vuestros contactos, lo agradezco y para establecer conversación me tenéis en redes sociales arrobaemilio márquez, en facebook, linkedin, google plus y aparte los propios comentarios de este mismo vídeo muchas gracias y nos vemos en el vídeo mañana, saludos ¡Gracias!